Bueno pues Fanny Martínez y Alberto Trejo nos acompañan el día de hoy para hacerles una cordial invitación a todos nuestros televidentes ya que se acerca, se acerca la cuarta caravana del terror con causa aquí a la ciudad de Morelia. Bienvenidos a ambos, qué placer recibir. Muchísimas gracias. Oye, cuéntenmelo todo, por favor, este es el cuarto año que se celebra esta caravana del terror. Años anteriores han sido muy bien recibidas y este año esperemos que sea fenomenal y que claro todos los televidentes se involucren de mejor manera. ¿En qué consiste? Mira, muchísimas gracias por el espacio. Esta cuarta caravana del terror es una caravana con causa alusiva al día de muertos. La entrada pues es ahora sí que una despensa por carro y lo que tratamos de que todo lo que se recaude lo llevemos a colonias vulnerables de aquí de Morelia, Michoacán. Qué maravilla, ojo, una despensita más o menos hurtidita porque es para las familias vulnerables de nuestra hermosa ciudad, de nuestro estado y por eso es importante, bueno, que si vamos a poner nuestro granito de arena sea con el corazón, ¿verdad? Claro que sí, eso es lo que les estamos pidiendo. Sabemos que ahorita la situación está un poco difícil, pero pues creo que no es imposible. Nosotros quizás aquí no la veamos un poco difícil, pero si vieran las comunidades a las que apoyamos realmente, ahí verían lo que es la necesidad real que tienen esas personas. Entonces sí, ojalá que nos echen la mano, que nos apoyen, que sea una despensita, pues ahora sí, digamos que valga la pena que pueda apoyar en algo. Estamos hablando entonces para todas las personas que nos están viendo que para poder asistir a esta cuarta caravana del terror necesitamos ingresar con nuestro vehículo, pero hay algunos requisitos. Uno de ellos es el más divertido, ¿verdad? Platícame por favor, Jaime. Sí, pues ahora sí que caracterizar el carro, que se caractericen ellos y las despensas también ya tenemos fecha aquí con Beto, que es el 21 de octubre, donde siempre de hecho ya cada año en la Deportiva Miguel Hidalgo nos reunimos para que vayan a entregar, pues ahora sí que les damos nosotros un sticker para que esa sea la entrada. La entrada, la entrada al evento que como todos lo sabemos, bueno es un evento familiar en el cual van a poder disfrazarse, caracterizarse, toda la familia Beto. Claro que sí, esa es la idea de que toda la familia, incluso ya el año pasado por ahí vimos que hasta las mascotas llevaron disfrazadas, entonces esa es la idea de, pues ahora sí que fomentar lo que viene siendo nuestra tradición de la noche de muertos y se ve muy padre la verdad que lleven hasta las mascotas ya disfrazadas también, que sea algo muy familiar, esa es la idea. Me parece maravilloso y el año pasado sabemos que hubo algunas ciertas complicaciones para poder acceder con los vehículos, pero este año la organización está siendo perfecta, están planeando todo con muchísimo tiempo para que las familias se sientan contentas, se sientan seguras y puedan salir, que puedan realizar este evento el 29 de octubre como se merece. ¿Qué horario sería la cita para todas las personas que nos están viendo en casa? Mira, les estamos pidiendo que estén a todos los participantes con sus carros, que estén aproximadamente a las cinco y media en el caballito, de ahí y en cuanto los elementos de tránsito nos hagan el favor de cerrar la avenida porque se va a cerrar completamente la avenida. ¡Qué maravilla! En cuanto ellos empiecen a cerrar, nos empezamos a acomodar de lo que es de las tarascas hacia el caballito todos, por eso les pedimos a todos los participantes que lleguen temprano, los que van con sus clubes, que lleguen todos juntos, que no lleguen primero unos y luego los que lleguen después se quieran meter porque ya es imposible estar moviendo carros para que estén juntos con su club. Entonces les pedimos que lleguen todos juntos, después de ahí de las tarascas nos arrancamos aproximadamente entre seis y media, siete ya dependiendo la afluencia de carros, nos arrancamos rumbo a Catedral. Les pedimos por favor también a todos los asistentes, los que van solamente a ver los carros, que no van a participar con su carro, vamos a poner vallas todo lo que es de la esplanada de afuera de Catedral, desde la calle Morelos Norte hasta Basolo, vamos a rodear con vallas. Por favor respétenos ese espacio, no les cuesta nada, es para el bien tanto de ustedes, seguridad de ustedes y como para tener el bien de nosotros de poder llegar todos con nuestros carros, llegar, estacionarnos. Las vallas se van a quitar cuando ya estemos estacionados, no piensen que ya porque está rodeado no los vamos a dejar entrar a tomarse las fotos, no, al contrario, queremos que se puedan tomar las fotos más tranquilas con muchos más carros porque caben más carros acomodándolos bien ahí, ya que el año pasado fue algo de lo que se nos complicó, entonces les pedimos que nos respeten ese espacio, ya cuando lleguemos con los carros que nos estacionemos, quitaremos las vallas para que toda la gente pueda accesar a tomarse las fotos. Una pregunta de los televidentes, me preguntan si, ¿qué tipo de carros pueden participar? ¿Puede participar cualquier tipo de vehículo o solamente algunos en específico? Pues ahora sí que es el tema aquí multimarca, aquí pueden participar todos, la idea es de que se unan a esta cuarta caravana del terror, que lleven su carro caracterizado, que se sumen ahora sí que con la despensa, ya que el año pasado tuvimos casi dos mil carros en la anterior y este año queremos que se sigan sumando porque nos visitan de varios municipios, de varios lugares de aquí de Michoacán, de otros estados, entonces es una caravana que ha sonado mucho y sobre todo el tema que va alusivo al Día de Muertos y que apoyamos a las colonias vulnerables. Claro, y más de dos mil familias beneficiadas también, porque recordemos que qué bendición está en los papeles, en el papel o en los pies de quien ofrece la ayuda y no de quien la necesita, por eso sí tú tienes la facilidad de poder ofrecer la ayuda y brindar tu granito de arena y además divertirte en familia, divertirte a lo grande, recuérdeme a las personas que nos están viendo en casita, la familia que nos acompaña día, hora y dónde podemos llevar nuestras despensas. Así es. Sí, mira, el día 21 de octubre será el último, bueno, el día que vamos a estar recibiendo la despensa. Comentarles también todos los clubes, los independientes, hasta el 15 de este mes vamos a estar recibiendo lo que son sus registros para poder accesar. Ok. Porque luego nos están mandando ya mensajes muy después, pero pues ya es cuando a nosotros se nos carga más el trabajo y ya la verdad nos resulta muy difícil. Entendemos. Entonces el 15 de octubre se cierran registros para todos los autos, los participantes. Así es. El 21 de octubre a las 5 de la tarde en la unidad deportiva Miguel Hidalgo, ahí en el estacionamiento, ahí vamos a recibir todos los víveres, ahí a cambio de su despensa les vamos a dar un sticker para su carro, ese va a ser el acceso a la caravana, sin ese sticker no van a poder accesar a la caravana. Perfecto, y si no tienes auto, pero de todos modos quieres ayudar, también la cites en el mismo lugar, realmente lo vas a pasar increíble y créeme que este tipo de eventos con causa hacen que valga la pena todo el trabajo de los organizadores detrás del mismo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Al contrario, gracias a ustedes por brindarnos este espacio. A toda la gente moreliana. Por ahí los esperamos. Perfecto, ahí está la invitación y también estuvieron apareciendo sus teléfonos en pantalla, redes sociales, para que estén muy muy pendientes, igual usted allá en casita ya lo sabe, hay que ponernos en los zapatos de ofrecer la ayuda y ayudarnos entre todos. De esta manera hacemos la diferencia. Vamos a la pausa y regresamos con más. Quédate con nosotros aquí en Kiros Michoacán.